Hola, bienvenidos al resumen informativo de Cuba Debate TV. Hoy grabamos desde casa, por eso les pedimos disculpas por los problemas que pueda haber con el audio o la imagen, pero es que estamos tomando todas las medidas necesarias que exige la situación actual. Hoy conversaremos sobre qué pasa en Cuba en medio de la segunda fase del enfrentamiento al nuevo coronavirus. ¿Conoce usted qué es el pesquisador virtual? Es una herramienta desarrollada en Cuba y que sirve como complemento a las pesquisas activas. De hecho, si se utiliza bien, puede ser de mucha ayuda para nuestros médicos. El comercio electrónico sigue dando de qué hablar. Algunos ya lograron hacer sus compras virtuales y esperan el servicio de mensajería, mientras otros no han tenido muy buena suerte. No obstante, esta modalidad sí resulta indispensable para evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a productos de primera necesidad. El envío está disponible para todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. En La Habana están activas dos tiendas, Carlos III y Cuatro Caminos. Sin embargo, uno de los temas más recurrentes en los comentarios de Cuba Debate son los problemas con el servicio. En los primeros días, la página fue muy inestable, pues de unas 100 órdenes que procesaba diario la aplicación, llegó a recibir 20.000 según datos ofrecidos por el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo. Ante la situación, CIMED adoptó medidas. Siguen pendientes algunas preocupaciones de la población. Son insuficientes los productos, existen irregularidades en la infraestructura de la plataforma, el envío a domicilio tarda mucho y algunos bienes comprados no llegan al cliente. No obstante, es una opción que poco a poco busca su perfeccionamiento. Una de las misiones de la empresa cubana productora de equipos para cuidados médicos intensivos es la recuperación de ventiladores pulmonares. Ante la situación del nuevo coronavirus, el aporte de esta institución es indispensable. Se están produciendo monitores de pacientes para la atención al paciente grave, que es una de las líneas fundamentales que tiene nuestra empresa con biometeología médica digital. Adicionalmente se están haciendo también produciendo desfibriladores que también se aplican a este programa y con posterioridad se van a fabricar oxímetros de pulso que también se destinan a esta atención de este tipo de pacientes. Intervienen ingenieros y técnicos del Centro Nacional de Electromedicina y de la Red de Electromedicina en sentido general, del MINDUS, específicamente del Grupo Electromedicina y de la Unión de Industria Militar y adicionalmente hay ingenieros y técnicos del Centro de Neurociencias de Cuba y, por supuesto, ingenieros y técnicos de acá de Conviomé. Tenemos para esto tres filiales, una que radica en Las Tunas, que atiende a las provincias orientales, otra radica en Villaclara, atiende a las provincias del Centro y la de aquí de La Habana, que atiende a las provincias del occidente. En esta coyuntura actual hemos participado activamente en la separación de los equipos médicos que se encuentran en las salas de terapia de los hospitales Instituto Pedro Cubrí, del Hospital Naval, del Hospital Manuel Pitifajardo de Villaclara, de varios hospitales que están a cargo de la atención de los pacientes con COVID-19. Se ha apoyado también el funcionamiento de estos equipos con la entrega oportuna del cesorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En momentos como estos de ansiedad, agobio, incertidumbre, se hace necesario tener un poco de equilibrio emocional. Por suerte, un grupo de psicólogos cubanos acompañan a miles de personas vía WhatsApp. Unos cinco grupos de WhatsApp, liderados por la Sociedad Cubana de Psicología, de conjunto con varias instituciones educacionales, profesionales y científicas del país, ofrecen acompañamiento psicológico a diversos segmentos poblacionales. Las familias con niños y adolescentes, las personas mayores, los familiares de migrantes, los jóvenes que se quedan en casa, así como el personal de la salud, participan de estos espacios y crean nuevas alianzas a pesar del aislamiento. En las dos últimas semanas han accedido a nuestro chat más de 13.000 personas. Hemos recibido además constantemente una satisfacción de los usuarios del servicio, de estar realmente siendo un servicio provechoso, útil para recibir un apoyo y una contención emocional ante la situación que estamos enfrentando. Y pensamos que este servicio va a tener una continuidad hasta que esté presente esta situación en nuestro país. Son tiempos inciertos a nivel individual y colectivo, pero la psicología puede hacer mucho. Los músicos cubanos tampoco paran por estos días, continúan haciendo arte desde sus casos. He conversado con algunos de ellos. Estos son sus mensajes de apoyo e iniciativas. Mi nombre es Richard Herrera y quisiera comenzar agradeciendo en estos minutos de conexión a Talía, a todo el colectivo de Cuba Debate. En esta cuarentena he estado colaborando con diferentes proyectos, con músicos. He estado haciendo conciertos online y realmente es mi manera de aportar un poco en estos tiempos tan difíciles de la cultura. Quédate en casa. Es la única forma de estar a salvo y de volvernos a ver. Hola, mi nombre es Ray, productor musical y vocalista del grupo Negrons. Nos mantenemos en cuarentena produciendo, elaborando, creando canciones nuevas para poderles regalar mucha buena vibra. Recuerden que tenemos que tener fe en que vamos a poder rebasar esta crisis. Lo vamos a poder lograr. Un abrazo grande para todos y recuerda, quédate en casa. Hola familia, soy Jan Cruz. Ahora mismo estoy en muchísimos proyectos desde acá. Estoy más ocupado yo creo que siempre y estoy grabando las voces de mi nuevo disco. Hay que ocupar el tiempo en, sobre todo en la parte espiritual, sentirse bien con uno mismo. Bueno, esto es una oportunidad de estar en familia y de darse muchísimo amor. Haga usted con su tiempo lo que quiera, pero mi consejo es aprovechenlo en enriquecer su espíritu. Hola familia, mi nombre es Eduardo Sandoval y desde mi rincón con mi mamá que está acá los invito a todos a quedarse en casa para que podamos pasar lo más rápido posible esta pandemia que estamos viviendo, que está sopando un mundo bien fuerte. Quédense en casa, pónganse a sonar su jugo, busquen la comodidad, vean una serie, escuchen música y acuidarse, acuidarnos todos para ver si salimos todos de esto. Recuerda mantenerse informado con Cuba Debate, aquí puede encontrar información actualizada y verdad sobre el país y el mundo frente al nuevo coronavirus. Déjanos saber en los comentarios cómo llevar a cuarentena. Cuídense mucho.